Estamos en un momento crítico hermanos, una crisis que exige acción drástica. Guardados en las salas de la comandancia de policía, se encuentran diversos documentos que, si salen a la luz, podrían hacer que estrelle contra la pared. Si podemos destruir esos documentos, el caso de la DEA contra nosotros se arruinará, quizás por muchos años, quizás incluso para siempre, ¿o no? Los riesgos son enormes. Esta no es una choza de madera en las comunas. Estos no son niños jugando con pistolas. Estamos hablando de un edificio oficial muy bien resguardado. La seguridad será impresionante. Entraremos con pistolas y debemos esperar una violenta respuesta. Pero no tienen ni las ganas ni la ansiedad que nosotros tenemos. No tienen suficiente berraquera para pelear. Una vez que destruyan todas las pruebas, vuélense de allí. Lo segundo más peligroso que un pedazo de papel que me desprestigie es que uno de nuestros hombres se pueda convertir en informante. Créanme, no voy a dejar que eso suceda. Prendamos a Bogotá y démosle algo que nunca olviden. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro! ¡Diga! ¡Disponga! ¡Sí! ¡Disponga! ¡Ya hay movimiento! ¡Me encanta jodidamente! ¡Dígame! ¡Uh! ¡Buena mercancía! ¡Seguro! ¡Dígame! ¡Sí! ¡Veamos! ¡Darle plomo! ¡Eh! ¡Dando de baja al enemigo! ¡Alá! ¡Alá! ¡Veame! ¡Todo el mundo va a morir! ¡Aquí hoy! ¡Bé! ¡Aquí hoy! ¡Veame! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Diga adiós! ¡Aquí estoy bajo el fuego! ¡Aquí estoy bajo el fuego! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Enhemigo! ¡Fuego! ¡Darle plomo! ¡Todo el mundo va a morir! ¡Allá! 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 156 00z10 00z14 00z taking, ¡Aquí hoy! 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 ¡Ya hay movimiento! ¡Seguro! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Aquí hoy! ¡Seguro! ¡Aquí hoy! ¡Seguro! 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 ¡Sanguto! ¿Dis-Pon? ¡Sí, dígame! ¡Por el patrón! Sólo diga la palabra… ¡Mueran shot putas! Ja, ja, ja. ¡Ya hay movimiento! ¡¡Peja! ¡SSEÑA! ¡No intereses… ¡Tanto de bajar al enemigo! ¡Por el patrón! ¡Por el patrón! ¡Neutralizado! ¡Disponga! ¡Solo diga la palabra! ¡Seguro! ¡Por el patrón! ¡Dado de bajar! ¡Fácil! ¡Recargando esta mierda! ¡Voy por vos! ¡Solo diga la palabra! ¡Me dieron el miedo! ¡Uh! ¡Buena mercancía! ¡Sí! ¡Ya hay movimiento! ¡Por el patrón! ¡Muera, señor! ¡Muera, hijueputas! ¡Por el patrón! ¡Por el patrón! ¡Mierda! ¡El medio! ¡El medio! ¡Matando el tiempo! ¡Matando el tiempo! ¡Matando el tiempo! ¡En camino! ¡Recargando esta mierda! ¡El camino! ¡El camino! ¡Killed! Dígame, ¿eh? ¡Seguro! ¡Sí! ¡Allá, allá! ¡Continuo! ¡Veamos! ¡Diga adiós! ¡Aquí voy! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Magaz con él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!